Eso que es el desayuno, hoy miércoles dos de enero del año dos mil veinticuatro Gracias a la gente que está ahí conectada con nosotros en el desayuno Le acabo de enviar un videíto a Rosy ahí sobre unas declaraciones que tuvo que dar El senador más productivo que tiene el país, Feli Bautista, señores El senador de San Juan Que al parecer el PRM con la desesperación que tiene Pues empezó a difundir una serie de informaciones que hablaban primero De que Feli Bautista se estaba peleando con la fuerza del pueblo Que podría dejar el comité de campaña Luego que iba a abandonar la fuerza del pueblo Luego que se había peleado con su jefe, Leónel Fernández Luego de que había pactado con el PRM Este, bueno, dándole uso a esos ocho mil millones de pesos que fueron ejecutados En el dos mil veintitrés y que para ahora para A propósito de un decretico que anda por ahí Hay presupuestados unos ocho mil cuatrocientos millones de pesos solamente Para la publicidad Vamos a ver el videíto para que entremos en contexto De lo que el señor Feli Bautista, senador de la república Y próximo senador de la república Estuvo diciendo En estos días han saliendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación Informaciones relacionadas con el hecho de que nosotros estábamos en un proceso de negociación Con el partido revolucionario moderno PRM Eso no es cierto Soy miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo Soy senador de la república por la fuerza del pueblo Y volveré nuevamente a ser senador por la fuerza del pueblo Por la provincia de San Juan Con la fuerza del pueblo Venceremos Ahí está la información de parte de Reitero del senador actual Feli Bautista Y próximo senador de San Juan Aclarando No tuvo que dar muchas explicaciones Porque Feli Bautista Es un miembro De la fuerza del pueblo Firme Sin que haya que hacerle mucho cuestionamiento A la gente más cercana A Leonel Fernández Creador Junto a Leonel Fernández y otros de este partido Y no creo que eso esté en duda Pero Al día de hoy es el senador más seguro Si Si con algo El oficialismo no cuenta Es con la senaduría donde está Feli Bautista Y claramente es un hombre a atacar Y es un hombre A confundir O a tratar de confundir la opinión pública En relación Al compromiso que tiene Feli Bautista Con su candidatura Con su senaduría Con su partido Y sobre todo con Leonel Fernández Y con la fuerza del pueblo Entonces tuvo que salir a dar esas declaraciones Para que ya todo se calmara Y dejaran de estar Creando noticias Falsas Mira, ayer yo vi una información En uno de los grupos En relación al puerto de cruceros de Samana Donde los trabajadores Pues estaban denunciando Que no le pagan desde hace meses Hay que aclarar Que eso nada tiene que ver con el gobierno Porque tampoco nos queremos convertir aquí En 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 un enemigo Férrimo Del Estado Nosotros estamos en desacuerdo Por las cosas hay que decirlas como son Porque debemos informar De buena manera Ya de nosotros Nos escucha todo el mundo Y por eso Debemos de ser coherentes Esto nada tiene que ver con el gobierno ¿Qué le podemos atacar al gobierno aquí? Bueno, que no ha apresurado A esta compañía Porque esta obra Fue iniciada en el 2021 O en el 2000 Deje para dejarle la Bueno Se recuerda que En el 2022 En julio del 2022 Yo estuve ahí incluso El presidente Luis Abinader Dio el primer palazo Para la construcción Del Samaná Vapor Una terminal de cruceros Que contemplaba La generación De 150 empleos directos Y 500 indirectos Samaná Vapor Con una inversión De 22 millones de dólares En un área ubicada Al lado oeste Del malecón De la ciudad Frente a la bahía Y próximo a los puentes Que unen los tres callos Todo el mundo sabe Está eso Ese otro puerto De los que se han prometido En Samaná Pero reitero El pago No a los trabajadores Que dependen De esta compañía Que está construyendo esto No tiene nada que ver Con el estado Y porque no teníamos La información Reitero Pero vamos a leer Primero La información Íntegra Que salió En noticias Samaná Punto con Dice Trabajadores del puerto De cruceros en Samaná Denuncian que no le pagan Desde hace meses Santa Bárbara de Samaná Un grupo de contratistas Maestros y jornaleros Jornaleros Que elaboran En la construcción Del puerto Para cruceros en Samaná Denunciaron Que desde hace Casi dos meses Que no le pagan Se quejaron De que varios De los ingenieros Contratados Para dicha obra Recibieron pago Para dichos trabajos Y lo han utilizado Para comprar Vehículos personales Dejando a la empresa De pago A los trabajadores Quien Han adquirido Maquinaria costosa Para dichas obras Y que Si no le pagan Se verán obligados A realizar manifestaciones Así lo expresó Uno de los obreros Que se encuentran Trabajando En dicha obra Lo que quise con esto Fue hacer un contraste Porque reitero Esto es un tema privado De índole privado Y donde el gobierno No tiene nada que ver Pero con eso Quise hacer un contraste Y es Mientras Los obreros Están peleando Con los contratistas Para que le paguen Mientras esta obra Fue iniciada No esperamos Que Arroyo Barril Se levante A reclamar Mientras Aún esperamos Una explicación De la gobernadora Que ha tratado De calmar En muchísimas ocasiones Los inicios De protestas En Arroyo Barril En torno al puerto Mientras Mientras aún Esperamos Todo eso En relación A los dos puertos Prometidos En la provincia De Samaná Pues el presidente Desde ayer Estaba En Pedernales Para hoy Recibir El primer crucero En Cabo Rojo Pedernales Desde ayer Está el presidente En Cabo Rojo Esperando ya El primer crucero Que va a llegar A Pedernales Reitero Donde no se ha construido La primera habitación Hotelera Pero ellos decidieron Hacer un polo Turístico nuevo Y eso está muy bien Pero no debieron Descuidar el viejo No debieron Descuidar El que ya Está caminando No debieron De descuidar El polo turístico Sin lugar a duda Con más potencial En el Caribe No debieron hacerlo Debieron primero Aquí O hacer De manera conjunta Para que no No tengamos Ninguna Justificación De estar reclamando Porque pudieran Pensar La gente que vive En Pedernales O la gente del sur Que nosotros En el norte Estamos en contra De su desarrollo Al contrario Si hay una zona Que hay que intervenir Es el sur Que es muy pobre Nosotros nos quejamos Porque no es posible Que aquí se prometan Las cosas Y no se ejecuten Y allí Sin prometerle Sin decirle Sin reclamarle Incluso Sin preguntarle Ya ellos Están Forzando Incluso A que las cosas Pasen Forzando Apresurando Porque quieren Tener algo Positivo En Pedernales Antes de irse Del gobierno Y desde hoy Reitero El presidente Luis Abinader Mató Una camarilla De personas Me imagino Que el de Portuaria Estará por allá Que tiene que venir A Sánchez Investigar Por qué El puerto Que hizo No funciona Debería Preocuparse Por eso El de Alianza Público Privada Bueno el ministro David Collado No ha ido por ahí No sé qué pasa Con eso Se ha creado Todo un polo Turístico Al margen De David Collado Parece que los intereses No son los mismos Pero nunca lo he visto Por ahí Nunca lo he visto Por ahí Entonces Por aquí Tengo la información Como le decía Abinader Viaja desde este Miércoles Bueno desde hoy Para inaugurar Puerto Cabo Rojo Y otras obras El mandatario Dejará En funcionamiento Nueve obras En la provincia Peravia Barahona Y Pedernales La inauguración De Cabo Rojo Es el jueves Es mañana Pero desde hoy El presidente Se va a quedar En Cabo Rojo Para recibir el crucero El presidente Luis Abinader Viajará mañana Miércoles A la región Sur Hoy Del país Para inaugurar Nueve obras Entre ellas La primera etapa Del puerto Cabo Rojo En Pedernales Y encabezará La llegada Del primer crucero El mandatario Dijo Durante una rueda De prensa Que agotará Su agenda En Peravia Aso Y Barahona Y Pedernales Acompañado De la primera dama Raquel Arbaje La dirección La dirección de prensa El presidente Detalló Que el mandatario Comenzará Su agenda De trabajo Miércoles A las 12 Del mediodía En la provincia Peravia Con la inauguración Del liceo experimental Profesor Carlos Makini De la universidad Autónoma De Santo Domingo Guaz Más adelante En Barahona El jefe de estado Se va a trasladar Donde Presidirá La inauguración Del tramo Carretero Barahona Enriquillo De 26 Km De longitud Y un conjunto De obras Incluidos El mirador San Rafael El mirador De Enriquillo El puente Sobre río Maniel Y 1.3 Km De asfalto El jueves En Pedernales El manatario Finalizará Su agenda De trabajo Del miércoles En la provincia De Pedernales Con la inauguración Del remozamiento Del hospital Doctor Elío Fiallo Y con la entrega De un centro De primer nivel Dormirá En esta provincia Para poder inaugurar De la primera Etapa Del puerto De Cabo Rojo A las 8 De la mañana Luego Encabezará La llegada Del primer crucero Con visitantes En Pedernales Cuando se quiere Se puede Y que bien Por Pedernales Aún con todas Las dudas Que haya En relación A esa alianza Público-Privada Muy cómoda Para los inversionistas Porque el gobierno Está poniendo todo Incluso con el retiro De parte De esos inversionistas Porque Hubo retraso En el inicio De algunas obras Pero más allá De todo Nos alegramos Por el sur Porque va a tener Una zona turística Y una zona turística En el sur Significa desarrollo Significa desarrollo Porque El sur Es un gran productor De todo Es el granero El granero del sur Como le dicen Bueno San Juan Barahona Pero el sur Es Sin lugar a duda Donde se produce La mayor cantidad De alimentos Que consumimos aquí Y que se consumen En otras partes del mundo Es un gran productor Esa zona por ahí Y que usted Le agregue a eso Una demanda Ellos con la oferta Sin lugar a dudas Se va a dar Una situación económica Positiva Habrá crecimiento económico Habrá generación De riqueza En esa zona Eso no hay duda De que eso vaya a pasar Incluso Que hagan otro puerto Que hagan otro aeropuerto Que hagan los hoteles Que hayan que hacer Pero que no se olviden De Samaná Porque Samaná Ya es un polo Turístico consolidado Que nos hagan falta Muchísimas cosas Pero en lo que tiene Que ver A reconocimiento Al deseo Que tiene mucha gente De conocer A la provincia Comprobado ya Que el que viene aquí No se va Comprobado que el que Disfruta de los atractivos Naturales Y estructurales De la provincia O el polo turístico Jamás regresa A otro sitio Y si va a otro sitio Se queda aquí Comprobado ya Que el que llega aquí Por lo regular Quiere invertir Se quiere quedar Comprobado que el que viene Regresa Entonces cuando tú Tienes todas esas Todas experiencias Toda esa trascendencia En un lugar Es claro que tú Tienes que invertir ahí Porque tu inversión Es segura Que va a tener rentabilidad Y que le va a hacer De provecho al lugar Pero lamentablemente La provincia Semana Ha sido desdichada Y uno espera Que en un gobierno Del presidente Leonel Fernández Pues dejemos De prometer cosas Y de proyectar cosas Y empecemos A ejecutar cosas Que dejemos De elogiar A la provincia Semana Reconocer que tiene Un gran potencial Y empecemos A atenderla De verdad De manera eficiente Nosotros hemos Reclamado En muchísimas ocasiones Que ya se hace urgente Que tengamos Una nueva carretera Entre Sánchez Y las terrenas Esa se está destruyendo Esa significa peligro Esa ya no tiene nada Que ver con el desarrollo De esta zona Bueno ayer Al inicio Al inicio del programa Nos despertamos Con una noticia De que alguien Había muerto Ahí Muchas veces No tiene que ver Mucho con la carretera Sino con la imprudencia Pero la carretera ayuda Y ya le hemos dicho Que subiendo Es precisamente Después de ahí De la entrada De la bujoquera Hay un lugar Que ya se está Derrumbando Y antes de que se Derrume Por favor Intervénganla O por lo menos Soliciten Al Ministerio De Obras Públicas Para que venga Supervise Y verifique Que es lo que hay Que hacer ahí Para recuperar Ese lado De la carretera No permitan Que se derrumbe Para luego entonces Tienes que esperar Un año Como han esperado La gente De bate y la hormiga Para poder Ver solucionado Su problema Vial Es a eso Que abogamos No estamos pidiendo Cosas del otro mundo Sino que se haga Lo que se tiene que hacer Y el dinero Que generamos Se distribuye En todas las provincias No queremos ser Atendidos nada más Lo que pasa es que Con el olvido Tan grande Que hemos tenido Uno se desespera Un poco Porque nada Funciona de buena forma En la provincia Samaná Ninguna de las Conexiones logísticas Que tenemos Funcionan Funcionan La parte Santo Domingo Terrestre Santo Domingo Samaná Santo Domingo Santiago Y otros lados Pero Para llegar De Santo Domingo Aquí tenemos Que pagar Mucho dinero Para llegar A las terrenas Aún tenemos Que pagar Mucho dinero Aún el peaje Pertenece Ya al estado Aún tenemos Que hacerlo Es una vía Estrecha Es una vía Peligrosa La parte Marítima No funciona Hace tiempo Que ya Samaná Debió Contar Con un ferry De carga Turístico Comercial Para que no conecte Con la zona este Hace tiempo Que eso debe de pasar Como pasa en muchísimas ciudades En Estados Unidos Y en muchísimas partes del mundo Que utilizan el ferry Como una forma de carga Como una forma de desarrollo Y no sé cómo eso No existe todavía En la provincia Samaná Teniendo una zona este Está desarrollada Y una zona este Que quiere Que por lo regular Visita mucho Samaná De hecho el este Dentro de su paquete turístico Vende los atractivos De Samaná Pero vienen por otra vía No sé por dónde A lo mejor por vuelos charter O por otra vía Pero por lo regular La gente que va a Punta Cana Quiere venir a Samaná Entonces ¿Por qué no crear esa línea? Esa línea comercial Para que incluso Gente de aquí Pueda trabajar Sin la necesidad De dar esa vuelta Tan grande En el este Y podamos comercializar Con el este Y podamos tener Una conexión directa Una conexión marítima Entre el este Y Samaná Porque estamos muy cerca En términos marítimos ¿Por qué no hay un ferry De carga ya creado ahí? Hubiese sido mucho más rentable Que estar inventándose un puerto No porque el puerto No haga falta Sino porque el puerto Ha tardado demasiado Y esto hubiese sido Un poquito más práctico En lo que llegaba A ese puerto de cruceros Que son dos cosas distintas Una no tiene que ver Con la otra Pero reitero Entonces Esa es la parte marítima La parte terrestre En términos logísticos Y tampoco funciona La parte aérea No han colocado Dos aeropuertos fantasmas Dos cementerios ¿Eh? Que al gobierno No le interesa intervenirlo O no le interesa exigirle A AeroDOM Que es el que tiene El contrato De la concesión De esos aeropuertos ¿Eh? Que invierta Que promocione Que facilite Que se pongan de acuerdo Con las aerolíneas Para que las aerolíneas Puedan ver a estos aeropuertos Como un lugar de rentabilidad Porque no es que no haya demanda Es que no hay oferta Es que no hay vuelos A la gente A la gente le encantaría Llegar por Samaná A toda la gente Del norte Del nordeste Le encantaría Llegar por Samaná Porque es más cómodo Es mucho más cerca No les interesa No les interesa Pero nadie habla De esas cosas Nadie habla De esas cosas Y eso es Eso es lamentable Eso es lamentable Pero nos alegramos Por Pedernales Reiterarle Que hoy El presidente Viajará a Pedernales A inaugurar varias obras Y mañana Espera